Ante una posible reforma a la Ley de Concertación Tributaria, Funide señala que se deben mejorar los gravámenes a aquellas microempresas que brindan un aporte económico al país y que son vulnerables por sus bajos ingresos económicos. Beneficio, hay elementos de esa reforma que han sido evidentes, que no estaban dando el resultado o que estaban grabando indebidamente a ciertos sectores o dejando fuera a otros sectores, de modo tal que una revisión per se pues no es mala, vamos a esperar así el resultado de ese análisis para fin de poderla evaluar mejor. Si hay de repente algún efecto en la cual no se está utilizando, no se está logrando el efecto del impuesto como instrumento redistributivo, tiene que revisarse, entonces nosotros creemos igual por la parte recaudatoria, entonces nosotros como Funide en realidad no hemos estado involucrados en este tipo de discusiones técnicas, tenemos obviamente siempre las consideraciones que cualquier cambio que se haga tiene que tener en cuenta estos dos elementos. Para Upanit el agro no tendrá ningún tipo de afectación con una posible reforma, debido a que ya se exoneran a este sector con el ingreso de maquinarias agrícolas y estas no serán modificadas. Es que todo el tiempo vos tenés que estar haciendo revisiones constantemente de todos los los diferentes puntos a nivel nacional, de todo el punto del agro y todos los puntos de industria y todos los tenés que estar revisando a nivel nacional, pero no va a haber afectación. De manera extraoficial se habla de exoneraciones de impuestos selectivos de consumo a yates y helicópteros, que según Cantur deben ser otorgadas a empresas turísticas certificadas. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.